Al llegar a casa es importante quitarte los zapatos enseguida para evitar riesgos en la salud. Aquí te explicamos por qué. Empieza a crear el hábito de quitarte los zapatos al llegar a casa. La continuidad de esta práctica ayuda a frenar la expansión de miles de bacterias por todo tu hogar. La ciencia alerta de las consecuencias graves que podría tener el contacto con los microbios. La suela de los zapatos entra en contacto con muchas bacterias que podrían ser infecciosas. Investigaciones previas realizadas por el Dr. Charles Gerba, micrólogo y profesor de la Universidad de Arizona, descubrieron que el calzado promedio contiene 421.000 unidades de bacterias en el exterior y 2.887 en el interior. El estudio tiene como objetivo principal gestionar el riesgo que presentan los zapatos. No se trata de preocuparse, pero sí de prevenir. Sobre todo si pasea por calles en las que hay cacas de perros. Se recomienda limpiar los zapatos inmediatamente. La higiene es la respuesta a este problema en tu casa. No estaría tan mal crear este hábito de quitarle los zapatos. Enseguida lleguemos a nuestro hogar. Yo soy Edna Hernández. Los invito a visitar la página de planinformativo.com. Recuerden también visitar las diferentes redes sociales que tenemos. Y por supuesto también suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!